Bienvenidos al mundial cuéntamelo todo. El apóstol Santiago Zúñiga ya está preparado para la semana santa. A comer ayote en miel. Ando negociando ahorita con los ayotes. Los dos le va a llevar ayote en miel. Hiciste lo correcto. Llévelas por 50. Llévelas por 50. No, ya, ya. Para ayudadito, para picarle a la de sal. La torta. Carne molida. ¿Tan qué? 50. Pongan las pilas y ponen los ayotes. 10 va, 10. ¿Tan otras 10 va? No. ¿La clave es el mensaje? Ahorita, Tito. La ropa ya la está. Acabamos de negociar ahorita, Tito. Los ayotes. Los ayotes. Se va el apóstol, miren. Ya lleva el labio. Con las pilas y ponen los ayotes. Con las pilas y ponen los ayotes. Con los ayotes. Con los ayotes. Con los ayotes. Los ayotes. Ahorita, ahorita. Ahorita. No, pues aquí estamos, mi gente. Aquí está con el apóstol aquí. Ah, ha negociado. Buen negociador. Porque el apóstol para estas rechas no compra de eso. Es que mire, yo le dije una cosa. Ajá. Yo con el apóstol, pues. Sabes que no es cualquiera que le compre. Pero yo llevo y le digo. ¿Le vendiste ayote? Sí. ¿Le vendió ayote? Le he metido ayote de seco. Curo no, Tito. Curo no. Curo no. El miel, para ayote y miel. Y no todo el tiempo es de buena. Yo no sé por qué no compro los ayotes ahorita. Y no todo el tiempo.